Iniciamos ya el último periodo de inscripción de este ciclo 2021 para aquellos que estén interesados en terminar el secundario o bien quieran hacer el secundario completo. El programa se llama Terminar la Secundaria, pueden dirigirse a los puntos digitales ya sea en San José de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas o bien en el punto digital de acá del municipio de lunes a viernes de 8 a 20 horas horario corrido y los requisitos varían según la situación académica de cada alumno. Así que los interesados pueden acercarse a los puntos digitales en esos horarios y consultar qué es lo que necesitan para inscribirse. Está avalado a nivel nacional, el título que reciben es de bachiller con orientación en ciencias sociales y humanidades. ¿Qué les permite a los alumnos que ya se reciben inscribirse en alguna carrera de nivel universitario o terciario o ingresar a las Fuerzas Armadas también?